Hasta la Procuraduría General de la República llegaron los familiares de Francis Pérez exigiendo que el caso de su desaparición se agilice. Lleva 23 días y nadie conoce su paradero. Nosotros queremos que Francis Pérez amigua, que sea vivo, sea muerto, pero nos queremos. Él salió de la casa, salió a las 10 y entonces él le dijo a la mamá, mame, yo he entrado a trabajar, cocina para las 12 y la mamá le ha dicho a la silla, pero ven acá, Francis no llega, ya van casi para las 11. No llega mi hijo, ¿qué pasa? Que mi hijo está cuando la abuela me dice, me llama, ¿qué ha pasado? Entonces cuando llaman a Francis, el celular apagado, apagan el celular, pero en qué es, yo no sé si fue a las 11 o a las 10 y media, pero apagan el celular, el celular no lo prendieron más. Todavía anoche estoy yo llamando al número de mi hijo. No, pues sabe que mucha gente sufrió depresión. Él realmente cogió una depresión y salió porque él salió sin rumbo. ¿Ese día estaba depresión? ¿Se sentía depresión? ¿Se sentía depresión? Estaba ahí en la feria ahí, que hay muchísimas cámaras. Entonces nos tienen con esto, que eso es la bolita que él estaba parado ahí, eso es mentira, eso es el mismo metro. Me engañaron. Y él sabe a quién le dijo que me engañó. Él sabe al policía que sabe que me engañó. Me engañó. Lo digo por aquí, me engañó, porque él me dijo a mí que eso era la bolita que estaba parado ahí. Y eso es ahí, eso ahí es el metro. No dormimos. Nos buscaron bomberos, nos buscaron de topo a buscar dique en el mar ahí. Y esa dedicación no es ninguna bolita, eso es el metro ahí. Yo quiero el video que sea real el de ahí, para saber si él está parado ahí, pues no hay ningún video, no hay nada. Nada más esto. Y esto es del metro. Yo lo que le pido es que, por favor, si mi hijo está muerto, yo lo voy a llorar con frayas porque ya está muerto, no puedo revivirlo, no soy Dios. Pero si mi hijo está muerto, si hay una tumba, le entierro, y yo le llevo flores y se le está a mí enterrado. Porque si mi hijo nunca aparece, ¿a dónde le voy a ir a flores? Puede ser que esté vivo. Y ese, pues estará muerto otra vez. Eso me metí a mí de control solar. Tú no estás viendo medicina de noche, ni que no me decía puedo dormir de noche yo. Me dan calmantes, me dan medicina, me inyecten y así puedo dormir, porque me despierto de noche dando gritos. Yo, mire, eso mucho lo voy a aparecer, yo hice dos partidas. Yo, yo me quiero quitar la vida, yo, porque mi hijo me parece. Porque puede ser que tengo tres hijas y un nieto, por eso no me voy a quitar la vida. Yo, pero conmigo, mucho lo voy a aparecer, yo voy a quitar la vida. Pero no lo voy a hacer, porque tengo tres hijas y un nieto, por eso no lo voy a hacer. Porque yo quiero que mi hijo aparezca, vivo o muerto, pero que aparezca, me lo revuelvo, me lo vuelvo, me lo regresen, por favor, eso es lo que yo quiero. Nosotros lo hemos buscado muchísimo en la feria por la bolita del mundo, porque la policía lo hicieron creer que lo vieron ahí, y es mentira. Hemos andado por la mañana, por la tarde, de noche, de madrugada, buscándolo por ahí. Y mi hermano, no sé si estuvo ahí o no, porque nunca nos dieron ni un video ni una foto para demostrarnos que él estuvo ahí. Mi hermano, la última vez, nada más sabemos que la última vez hubo fuera del metro. Y nosotros, vueltos locos, buscándolo por el mar, y que se había tirado y eso, pero no sabemos. No sabemos a qué ruta mi hermano se dirigió después que salió del metro. No sabemos a dónde buscar. ¡Guau, guau, guau! No tenemos una pista. Yo he ido hasta la Duarte. Yo ando como a ciegas, hasta la Duarte, buscándolo. Porque no tenemos una pista, no sabemos dónde buscarlo. Yo lo busco a dónde me dice. Un video, ¿no? Si una gente me dice que si es un sueño, con él yo cojo. Para allá, para donde sea, hasta por un sueño que seas una persona. Yo voy a ese lugar y lo busco. Porque no sabemos dónde lo vamos a buscar. No sabemos a dónde ir. Eso es lo que nosotros le seguimos a las autoridades. El rastreo del teléfono y las cámaras. La verdadera cámara. La verdadera cámara. La verdadera cámara, no es la que es mentira. Porque ya se cerró todo el caso ahí mismo, ya. Es la cámara, que ahí está el banco de reserva. Que ahí está la cámara, ahí exactamente, que lo van a cata a él. Está la lotería. Hay 500 mil negocios ahí, que van a ir diciendo dónde va él caminando. Si cogió una guagua, gloria sea a Dios, que sea así, que sea una guagua y acogido. Pero no sabemos. Los familiares están demandando de la Procuraduría General de la República y el Departamento de Investigaciones Criminales que se le ofrezca una, que se le dé una información que le permita a ellos esclarecer este caso. Aquí estos departamentos operan dependiendo tu estatus social. Por ejemplo, vimos el caso del doctor Rosario, era el de la onza. Tú viste cómo rápidamente se le dio seguimiento desde que salió hasta decir terminó en el río Mano Guayabo con tanto blog amarrado y una cadena. Esta gente no tiene dinero, esta gente son de barrios, humildes, pobres, no tienen cómo mover recursos. Por lo tanto, la ley para ellos son sordas, ciegas y mudas. Tú vas al departamento de desaparecidos y tú encuentras una oficina llena de expedientes de gente y no te dan una respuesta. Lo único que dice, mira lo que tenemos acá, dígame. Entonces, tiene que haber obligatoriamente un cambio de actitud en las autoridades. Tanto por parte de la policía, porque ellos alegan que se les ha engañado. Se les dijo que estaba la persona desaparecida, que estaba aquí parado. Ellos dicen que no, que esas imágenes que tienen ahí son del metro. Y ellos se sienten engañados, estafados. Con una gente, inclusive, escuché en un momento decir a la madre, a Belkis, decir que uno del departamento de investigaciones criminales le dijo de una manera jocosa. Nos encontramos con un muertico vivo, o sea, burlándose en su cara, burlándose en la cara de las personas humildes, con aquellos que no tienen fuerza. ¿Qué nos va a obligar eso a nosotros? Volver a tomar las calles de la ciudad, al encendido de vela, a la crucifixión, a los encadenamientos y todo eso, para ver si de una manera o de la otra, pues le hacen caso al llamado a las reclamaciones de esta familia.